Oh, oh, eh, oh La patada es como barrio Chessy, Chessy Ataná la cámara Chessy No escucho nada boludo, no escucho Uy, uu, uu Chessy está de arra cagada Ahora nos volcamos Atrap, atrap Acabo el campo Uy, uu Chessy, Chessy, Chessy Chessy, tiró de allá adelante A ver si la pierde Oh, oh, la patada Oh, oh Que no me la firme un toque Chicas, mira una de cámaras Chicas Denise Eh El chancho acá se le da Vamos a filmar, y Messi Guarda la cámara que vamos a... Vamos a qué Aguanten estos segundos que estamos quietos Nos vamos a volcar, dale, la profesión doble No No No, cerrarle, cerrarle puede ser que no se va a romper No, sí, recién quitábamos quietos Vamos a ver, besó Vardo de cámara Oh, oh, la puta madre Listo, dejamos filmar Uy, la puta madre Un piola, boludo Un piola, boludo Un piola, boludo Un piola, boludo Che, vino No tenés que hacer Igual lo tengo tras los pies Un piola, boludo Un piola, boludo Pero siempre que quiera filmar por la ventana... ¡Riquelme! ¡Aplausos! ¡Riquelme! ¡Qué aplaudos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No tengo fotos Yo te puedo filmar nada más ¡Fotos, fotos, fotos! Mirá, mirá, el miedo El miedo ¡Ay, Dios! ¡Que alguien me ayude! ¡Ay, papá, papita! ¡Gracias, papá, papá! ¡Mirá! ¡Mirá, joder, mamá! ¿Quién sos? ¡Mirá, papá! ¡Mirá, papá! ¡Mirá, papá! ¡Mirá, papá! ¡Mirá, papá! ¡Mirá! ¡Mirá, papá! ¡Mirá, papá! ¿Quién se exitó más? Tienen vértigo en la cola ¡Tienen vértigo en la cola! Los chicos hoy Se averargaron las cuantas ¿Cuántos orgamos tuvieron los chicos? ¿Tienen vértigo en la cola? ¡¿Dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ehhh! Yo pensé que el celular con el entrenador era bueno. A ver, voy a cambiar a mi novia por una 4x4. A ver, acá. A ver, ¿cuántos orgasmos tuvieron? El pozo se está muriendo. El pollo se hizo gallina. Hasta lloraba. Vino todo el viaje con un pozo haciéndole...